En ese momento Alegría no solo le estaba hablando a Ansiedad, sino también a ella misma Tú eres quien decide quién es Riley, Ansiedad Tienes que soltarla Ya esto comentó un cabrón Cuando Ansiedad empieza a tirar su lágrima Yo sentí prácticamente como dentro de mí algo se rompía Como si mi propia Ansiedad me dijera Perdóname por hacerte todo eso Hermano, ¿eso te dijo Ansiedad? Oh damn No, sí, sí tienes pedos No creo que tu mayor problema ahorita sea la Ansiedad, mi bro Creo que tienes un gran problema Eres muy mamador, hermano Es que güey Mi Joseph, yo sé que la gente En general todos tienen cierto grado Pues de Ansiedad, ¿no? Pero, ¿qué es esa pinche niñería que acabas de escribir, cabrón? Ya se ve que pagas impuestos, hermano Neta, pinche mamador, cabrón Y bueno, chavos, chavos, chavos A partir de que salió la nueva película de Disney Pixar e Intensamente 2 Pues salió la gente mamadora La gente pendeja A romantizar la Ansiedad Spoiler, si no han visto la película Uno de los personajes principales en esta película Es Ansiedad Ya hay una escena que todos están ultramamando Cuando a Riley le da un ataque de Ansiedad De que, bro, es que literalmente Pixar pensó en mí Me hizo esa escena a mí, hermano Sí, cabrón, ya, ya te vimos Ya sabemos que tienes Ansiedad Eres experto en Ansiedad, hermano Sí, sí, tranquilo, tranquilo No sé, al Chile me da mucho cringe La gente romantizando la Ansiedad En primera con su pinche meme Todo chango culero pendejo No, Riley Espérate a que te sean infiel con una enana culona Es que, bro, ustedes no entenderían Ustedes no entenderían Pero las enanas culonas son otro pedo, mi bros Tan solo la cuenta de El Guarromántico Que siento que es de las peores cuentas que existen en Twitter La cuenta más mamadora que puedas seguir Ya se rifó varios memes Todos pinches erizos La neta, cabrón, date un riego No, Riley Espérate a que hagan cosas de novios sin ser novios No, Riley Espérate a 11,962 mensajes eliminados No, Riley Espérate a ver a Un chat archivado Es que, hermano ¿Por qué le proyectan todos sus traumas pendejos A un personaje ficticio De una película? Para niños, bro O sea, bro, bro, bro Al Chile Dense un pinche riego, hermano Ay, cabrón Neta, güey Neta Hijos de su pinche madre Hay gente que debería no tener internet, güey Parece que no están a gusto Si no están pidiendo atención a gritos, cabrón Mírenme, chavos Yo soy literalmente la Riley, mi bro Me dio un ataque de ansiedad Cuando ella también le dio un ataque de ansiedad No No, mames Literalmente soy ella, cabrón Me eché TikTok todo, chavo Dice Tengo que cuidar a mi casimerito Le dio ansiedad ver a Ansiedad en Intensamente 2 Y va esta morra como que poniéndose el refresco en la cabeza Porque, ah, es que le dio ansiedad Le duele la cabeza, bro Pobrecita Pobrecita, bro Veanla, pobrecita No se sienta a gusto Si no es el centro de atención Neta, güey Picha gente miserable Me desespera mucho Que sí, sí La película trata de hacer cierta conciencia Sobre la ansiedad y todo, mi bro Al Chile siento que le debes hacer mucho a la mamada con esto Es que a mí también me dio ansiedad viendo a Ansiedad Tan solo los comentarios de este video también Está llena, pura gente haciéndola la mamada Le dio un ataque de pánico a Riley Y yo lloré porque me entraron recuerdos de Vietnam Güey, estás viendo una película para niños No te proyectes, bro Ah, pensé que solo a mí me había pasado Ja, ja, ja Ver a Riley en su ataque casi me desencadena uno Ja, ja, ja Es que bro No mames Es que no chingues O sea, la neta Lo ponen así como si hubiera sido la escena más intensa del mundo Güey, literalmente O sea, si tú ves la película le dan un ataque de ansiedad Porque por accidente le pegó a una de sus amigas jugando hockey ¿Ok? Eso me suena a la vez que todas querían ser Harley Quinn Ahora todas quieren ser Riley Todas quieren tener ansiedad No sé, güey, la neta siento que con todo este tipo de posts Romantizan la ansiedad Como, mírenme chavos, yo también tengo ansiedad Yo soy como Riley No soporté el corazón de Riley latiendo tan fuerte Esa pinche mamada, ¿qué, mi bro? Miren, alguien subió la escena de Riley Cuando le dan un ataque de ansiedad Que al parecer se ve que está grabado desde su Motorola 2005 Y un cabrón comentó Esta película definitivamente no es para niños Está enfocada más en nosotros, los adultos Ja, 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 güey Es una película para niños O sea, en general las películas de Pixar son para toda la familia Pero cabrón, no es una película para adultos Le da un ataque de ansiedad jugando hockey, hermano Pero sí, chavos, sí Deberían ponerle clasificación R a intensamente 2, güey Es que está muy fuerte, hermano No, es que si supieran toda la gente que entra a la sala Sale muy mal Salen poniéndose un vaso de refresco en la cabeza Porque les da un ataque de ansiedad a ellos también muy fuerte, mi bro Neta, neta, cabrón Pónganle clasificación R Sinceramente yo creo que nadie va a soportar verla Está muy fuerte esta película, hermano No lleven a niños a ver películas para niños Porque, bro Ah, miren, una changa le comenta Yo estaba sentada y atrás de mí había un niño Y dice Yo aún no tengo ansiedad Un emoji triste Ojalá supiera que algún día deseará no tenerla No, güey, no mames Cabrón Neta, dicen pura mamada, güey Es que no mames Es que, bro, literalmente Rayleigh soy yo, bro No, Rayleigh Y espérate a volverte feminista Y empezar a ver el mundo completamente diferente Que la gente esté constantemente en tu contra Esa mamada, güey Te estás proyectando, amiga No, es que yo estoy en contra de las feministas Pero esa chingadera aquí, bro Literalmente, ¿esto qué tiene que ver con Intensamente 2, mi bro? Es que no mames, güey La neta, les digo Le hacen mucho a la mamada Se proyectan bien, cabrón Con un personaje ficticio De una película para niños No mames En serio, no puedo ser la única Que le parezca atractivo a este pixel Güey, ¿eso qué? Eso ya ni sentido tiene No, es que Oigan, chavos, chavos La neta, ¿no les parece atractivo? Ansiedad Es que, güey De plano, de que yo tengo mucha ansiedad Estoy bien loco, güey Literalmente A mí hasta se me hace atractiva La ansiedad Sí, neta Neta, cabrón Neta La verdad es que Considero que Intensamente 2 No es una mala película O sea, sí creo que No es mejor que la primera Pero Lo que me da cringe Es que sí Pareciera que Romantizan La ansiedad De tener ansiedad Como si fuera algo bien cool De que Chavos, ya les dio ansiedad hoy A mí sí Por esto y esto Porque miren Que no sé poner límites Como no O sea, no, no O sea, tan solo Me da mucho cringe Que comparten todo este tipo de memes Pero Muchas veces es gente Que al Chile Ni va a terapia, güey ¿Sabes? O sea, todos esos problemas Todos esos traumas Los sanas En terapia Entonces Pues si tú eres una persona Que le hace mucho a la mamada Romantizando la ansiedad Y no vas a terapia Pues también tú No mames O sea, al Chile Al Chile no mames Mi bro Yo creo que sí Es muy importante Que se hable todo De este tema De la ansiedad Porque pues es algo Tal vez un tema Algo delicado, ¿no? Pero al Chile sí le deberían De dar igual difusión A todo el tema De ir al psicólogo Buscar ayuda Y no es por ponerme mamón O tal vez sí No sé Pero O sea, a mí me da mucho cringe Que mucha gente Que tengo agregada en Facebook Comparte todos estos memes De, oh no, Rayli Esperate a que Nadie vaya a tu cumpleaños Y muchas veces Es gente Que al Chile Trata mal a otras personas O es gente Que nunca ha ido Ni al psicólogo Entonces ahí es cuando Considero Que la hacen a la mamada Porque es como Sí, ya huevo Tengo ansiedad Ja, ja, ja Pero no hacen nada Por resolver Sus traumas Esos problemas No hacen nada Por poner límites ¿Sabes? O sea, yo siento que por eso Romantizan la ansiedad Porque nada más les preocupa Andar con el puro mami En Facebook De que, ah, es que yo soy Rayli Ja, ja, ja Y yo sé que igual Ir al psicólogo No es de las cosas Más baratas Que puedan existir Pero, pero Al Chile Pues pongan también Sus prioridades, ¿no? Si eres una persona Que todos los fines de semana Se va de fiesta Y compra botellas de alcohol La verdad El alcohol Tampoco es barato Al menos que de plano Te guste tomar Pura caña de oro Yo creo que Ahí es cuando puedes Tener mal distribuidas Tus prioridades Sí, tal vez una prioridad Para todos Es como Constantemente Buscar entretenimiento Pero, también busquen Priorizar su salud mental Hermanos La neta O sea, tan solo El pinche chango este De Es que cuando Ansiedad tiró Una lágrima Yo sentí como algo Dentro de mí Se rompía Y mi ansiedad Me decía Perdóname por hacerte Todo esto O sea, literalmente Este chango Está romantizando La ansiedad Como Entonces El mensaje es Cuídense Cuídense Su salud mental Y no sean Mamadores Eso siempre va a existir O sea, en un mes Se estrena la película De Deadpool Al chile no sé No sé cuánto mamador Va a salir Porque en la lenta Los fans de Marvel Son bien mamadores Lo cual es un poquito Irónico Teniendo aquí El pinche escudo Del Capitán América Y el guantelete Del infinito Pero ahí tengo unos videos Dedicados al fandom De Spider-Man Y al Andrés Navi Que comprueban Que me caga Que la hagan A la mamada Hermano Entonces, pues bueno Ahí cuídense No la hagan a la mamada Si no, luego salen En videos Donde les hacen bullying Cuídense Bye